Amigas, todas están bien ricas y muy ricas A los bomberos, queridos, tan candela Quiero ver si tú tienes la cabeza No te pierdas, no te pierdes, mi mente está abierta No te pierdas, no te pierdas, no me estás loco Amigas, también ricas, no te hagas Ya de a esto voy a seguir Yo no quiero agua, yo quiero bebida No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas No te pierdas, no te pierdas Adios te veo, mira ahí como una nota Parece que la boca está en la cola loca Ahora yo aprovecho, traigo la bota Para dame cuenta, yo te deán todos MILLETRA Mira, qué clase de intriga, ella se hace la tanca amarilla Nosotros somos locos, yo que eres también rica No le haga la guajira, deja eso en la finca Vamos y vamos para, para, para la discoteca 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 Yo no quiero agua, yo quiero bebida Vamos para, para la boca, no olvides que la disciplina Vamos para, para la boca, no olvides que la discoteca Dale a un presser Vamos para, para la boca, no olvides que la discoteca ¡Vamos! ¡Ale!